Para simplificar, primero se ve si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2, para lo cual deben terminar en cifra par. Sí terminan en cifra par, así que a cada uno entre 2. Arriba, 60 entre 2, 30. Abajo, 22 entre 2, 11. El de abajo ya no termina en par, así que ya no entre 2, el de abajo lo malogró. Es más, este 11 entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre este mismo 11, solo entre él, ¿verdad? Pero como justo el de arriba no se puede entre ese número, significa que ahí termina. Respuesta, 30 onceavos.